Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Godoy. Quisiera compartirles unos ejercicios para rudimentos. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho para calentar. Van a hacer tres paradiddle diddles y un paradiddle doble. Y se va a invertir hacia el lado izquierdo. Lo voy a hacer con metrónomo. En este caso lo puse en 80 bits por minuto. Vamos a ver cómo sería esto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.